¡Suscríbete! ¿En cuánto tiempo reanuda? ¿En cuánto tiempo le pega Jurado para que arranque el partido? Ahí va Guiñac. De ahí le pega ya Jurado aquí. A ver, ¿qué va a hacer Veracruz? Veracruz no va a jugar, ¿eh? Veracruz no está moviendo, Tigres está circulando la pelota. Vamos a ver hasta dónde llega el avance de los Tigres. Viene este disparo. La pelota se va al fondo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Chaca Rodríguez! Esto es gol. Aquí, a la hora de Río del Veracruz, si sigue con esa actitud, el árbitro no puede continuar con el partido así, porque no pone ninguna resistencia. el equipo de Veracruz. Aquí lo que tiene que hacer el árbitro es detener el partido, hablar con los capitanes, ¿sí? Bueno, ahorita... ¿Gol de Guiñac? ¿Es gol? ¡Es gol! Esto es gol. Esto es gol. Sí, pero el partido no puede seguir así. El árbitro tiene que detener el partido, ¿sí? Y decirle a los capitanes y hablar con el capitán de Veracruz, ¿sí? Es un tema reglamento de FIFA. Ahora... Atención con el disparo. Y adentro, ahí está Edu Vargas, David Medrano, 3 a 0. Cuando más parecía que Veracruz empezaba a meter las manos, llega la anotación de Tigres. Con algunos jugadores, tanto de Tigres como de Veracruz, para ver qué podían hacer. ¿Y este fue el tercero? Ah, pensé que era el tercero. No, 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 era una calca de la jugada. Una copia del tercero. Era una calca de la jugada. El compromiso era de tres minutos, según lo que comenta Ángel Reina, en propia voz de César Caballero. Entonces, ahí ya hay un cambio. El Var. Y se va. Lo va a expulsar. Se va. Chacón, así tiene que ser. Chacón, así tiene que ser. El Quequito va hacia el centro, levantando la cabeza. El centro es bueno, remate de cabeza, la pelota por encima. La pide Aquino, esta es buena para Aquino. Amaga Aquino dentro del área. Aquino, Aquino, Aquino. Mira, mira que bien la bajó Rodríguez. En estroza. Golazo. Casi gol. Dirían los antiguos el de la honra, que Asim Richards ya lo merecía el tiburón en el complemento. Aparece el inglese adentro, tres a uno. La última pelota del juego en estroza, silbatazo de Fernando Hernández. Señoras y señores. Gracias.